¿Qué es el fracaso y el éxito? Absolutamente no. Absolutamente no. El título obviamente es completamente irónico y no refleja para nada lo que yo piense que el fracaso y el éxito sea una cosa ligada a la edad. Al contrario, yo creo que eso es más bien ligado a lo que tú... El fracaso y el éxito están más bien ligados a cómo tú, para mí, cómo tú has conseguido hacer lo que te ha apetecido hacer y lo que has querido hacer. No buscando la aprobación de los otros, de los demás, ni buscando lo que supuestamente está más valorado en la sociedad, sino algo que tú has querido hacer y que has conseguido hacer. Y bueno, eso es para mí el éxito y el fracaso, pero no depende ni de la edad ni de la aprobación de los demás. Sí, un poquito. Reconozco que sí, por un lado sí y por un lado no. Evidentemente ahí depende de la empresa, depende de dónde estés trabajando, de lo que tú quieras hacer. Lo que sí que creo es que no, como he dicho en la charla, que la carrera profesional no creo que la tenga que marcar tu empresa, sino que te la tienes que marcar tú mismo y responsabilizarte de ello, sea en una empresa o sea en otro sitio. Pero que eres tú que no tienes que delegar eso en la empresa. Y bueno, sí, es verdad que a veces llega un punto que la gente peor es la que está ascendiendo y en esos casos lo que tienes que hacer es irte. Sí. ¡Gracias!